Bienvenidos al tercer vídeo de esta serie de lecciones para realizar un amigurumi básico Ahora sí, trae tu ganchillo e hilo para comenzar a tejer Vamos a realizar algo muy sencillo pero súper básico para toda clase de tejidos En amigurumi no se usa tanto pero es indispensable que lo conozcas Conoce a las llamadas cadenas Estas se utilizan para tejer de manera recta en tejidos que van de ida y vuelta Te recomiendo que si nunca habías tejido utilices un hilo algo grueso y una aguja que vaya acorde a este Yo utilizaré trapillo que es exageradamente grueso y un poco más difícil de manejar Pero es tan solo para que tú veas cómo se procede Ya sabes tomar tu aguja e hilo, vamos ahora a comenzar haciendo un nudito Te lo voy a mostrar sobre la mesa En mi mano derecha sostengo el extremo de la hebra Y formo este arquito colocando la izquierda encima Una vez más Simplemente tomo un punto del hilo con la izquierda y lo coloco encima Así es como vamos a tomarlo Solo que ahora sí lo vamos a hacer con nuestro hilo colocado en la mano Recuerda que así es como yo lo hago pero tú puedes encontrar una manera que se adecua mejor a ti De nuevo tomo el extremo con mi mano derecha y paso un punto con la mano izquierda encima de esta Te lo repito una vez más Coloco mi hilo en posición, con mi mano derecha tomo el extremo con mi mano izquierda formo la curvita Y sostengo la unión con mi dedo pulgar y medio Paso mi gancho a través de ese anillito Lo lazo de este modo Y tiro de él a través del anillo Lo sostengo Y jalo la hebra con la que comencé Y podemos comenzar nuestras cadenas Lazas tu gancho Y tiras de la hebra a través del arito en el que estaba Así es como se forman Solamente lazas y tiras A medida que vayas avanzando Vas a estirar tu dedo índice para seguir jalando más hilo Y vas a ir desplazando tus dedos medio y pulgar Ya no van a tomar la hebra con la que tejes Sino el tejido mientras vas avanzando Una vez más Tomas un lazo con tu gancho y tiras Tu dedo índice te ayuda a sacar solo el hilo necesario Para que tu tejido no quede ni muy guango ni muy apretado Y vas sosteniendo tu trabajo Mientras vas avanzando Puedes practicar este movimiento Para que vayas aflojando tu mano Y te acostumbres a ello Cuando tejes Si te equivocas Puedes fácilmente deshacerlo Simplemente tirando de la hebra Con la que vas alimentando tu trabajo Cada vez que haces este movimiento De lazar y tirar Estás haciendo una cadena Por lo tanto Ahí llevo una cadena Esta es otra cadena Y así sucesivamente A veces en los patrones nos indican Cuántas cadenas debemos tejer Para sobre ellas comenzar a tejer alguna puntada Es conveniente que reconozcas a simple vista Cómo luce cada puntada Por el frente las cadenas parecen una trenza Y si la giras detrás Parece precisamente una cadena Cada uno de los agujeritos Que se observan viéndola por enfrente Va a ser lo que llamamos una cadena Este arquito es donde estoy trabajando Por lo tanto no cuenta Comienzo aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y el último Es mi nudito Ese no cuenta Suponiendo que en algún patrón te pidan comenzar con diez cadenas En este caso me faltarían dos cadenas más Por lo tanto solo restaría hacer dos veces más El movimiento del azar y tirar de mi hilo Esta es mi cadena nueve Y esta la diez Y ahí tendría ya mis diez cadenas Tiro de la hebra si no quiero que se deshaga mi trabajo por el momento Y después de esto ya conoces a las cadenas En el próximo video vamos a comenzar sobre esta misma cadena A tejer la puntada más indispensable en la creación de amigurumis Si te ha gustado regálame un me gusta Si conoces a alguien a quien le sirviera esta lección Compártelo y nos vemos en el próximo video Gracias Gracias